Nosotros soñamos con volver a estar juntos, soñamos con aprender a gestionar nuestras emociones, soñamos con ser felices. Nosotros somos PsychoHeads, psicología de estabilidad al alcance de tu mano. El COVID-19 nos arrebató la normalidad a la que estábamos acostumbrados, con esto las alteraciones en la salud mental y su inestabilidad se aumentaron impresionantemente, causando así una problemática de salud pública. De todos pecados que la pandemia ha dejado la vida que conocíamos, surgió la necesidad en aumento de priorizar la salud mental, está orientada a través de especialistas de la psicología. Pero sabemos que acceder a este tipo de servicios es supremamente tortuoso debido a los innumerables obstáculos que una asistencia de calidad involucra. Es por eso que traemos a la vida de cada usuario con disponibilidad de un dispositivo tecnológico y con acceso a internet la herramienta de la nueva era. Con esta herramienta facilitaremos la asistencia a información que necesita. Acabaremos con esas interminables esperas en tu entidad promotora de salud y de que solo cuentes con 20 minutos para tu atención. Con nuestra herramienta contarás con información de validez científica, respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Esto para garantizarte confiabilidad y un espacio seguro. Haz tu usuario premium y con unos cuantos clics acceda a nuestros servicios de orientación psicológica y ejercicios de activación cognitiva de la mano de nuestros especialistas. Esto según sea tu necesidad. Con ustedes, PsychoG, psicología de estabilidad al alcance de tu mano. Bienvenidos a nuestra plataforma. Organiza tus actividades y agenda tu cita. Conoce el perfil de nuestros profesionales y recibe la orientación con quien tú desees. Conéctate desde la comodidad de tu casa o donde quiera que te encuentres. Olvídate de todos los impedimentos de la distancia y el aislamiento social. Obtén asistencia segura, oportuna y a tiempo tal y como tú lo mereces. Bienvenido a nuestra plataforma. Nuestro concepto se basa en cuatro principios. El primero es facilitar el acceso a la información primordial. El segundo es llevar a la comodidad del hogar nuestras herramientas. El tercero es priorizar la estabilidad mental. Y el cuarto es realizar un acompañamiento seguro y confiable a nuestros usuarios. Nuestros servicios básicos te permiten conocer información sobre los conceptos más buscados en la red, como depresión, ansiedad, trastornos del sueño y procesos cognitivos. Pero ¿qué esperas? Ask to start your brain y agenda tu cita con nuestros profesionales. Podrás obtener este servicio con unos cuantos clics e iniciar con un proceso para tu bienestar desde la comodidad.